Pega, eres fuerte, ya gasto todo ¡Rampage! ¡Oh my god! No sé cómo hice un rampage en este punto del juego Muy bien Hola, hola, ¿qué tal mi gentita? ¡Qué chiu! Chicos, el día de hoy tengo un nuevo vídeo para ustedes Y esta vez estamos con una nueva cátedra Vamos a jugar al OD de Midlane en una cátedra intermedia Bien, ¿dónde está mi guard? Tienes que darme un guard Estaba jugando hace un rato en este mismo Average Y de verdad vi mucha falta de criterio de juego Yo no sé si es porque estaba dejando de ser cátedras Que la gente está jugando medio rara O que pasó, ¿ya? Así que voy a tratar de hacer cátedras más seguidas ¿Sí? Hazme saber en los comentarios si te gustaría dos cátedras por día, por ejemplo ¿Ya? No sé Lleguemos a 5.000 likes, imaginen ¿Ya? Yo sé que si la gente ve este vídeo y llegamos a los 5.000 likes Significa que si quieren dos cátedras por día A ver Igual, chequen al menos por estos días Y vemos si es que lo hacemos ¿Ya? Bien, mi gente Comenzamos entonces Voy a coger la runa Yo creo que ellos ya la van a coger Sí, ellos ya la van a coger Unico Oh, los va a matar a los dos Los va a matar a los dos Tiene sticks Los va a matar a los dos Tiene sticks Los va a matar a los dos Los va a matar a los dos A no ser que yo vaya Y... 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 No, se escapó Tiene sticks, ¿ah? Bien, se dio cuenta el Shaker Se dio cuenta el Shaker Bien A ver, estamos contra un Rubik Meat Ya Estamos contra un Rubik Meat Bien Nos vamos a parar en este punto Solo la esquiteando y denegando Intentamos meter el Astral Denegamos ahí el clip Aseguro el mago con el Astral Con la segunda Ese es el Astral Ya ¡Perfecto! No se murió el mago Eso me gusta Bueno, no me gusta en realidad Pero... Lo digo porque... ¿Cómo carajos no me llevo el mago, compadre? Pero bueno, bueno No pasa nada, chicos No pasa nada Vamos a seguir farmeando, ¿ya? A ver El Odee Hace mucho tiempo Era muy fuerte Contra el Slark Gente Lo... Desaparecías de un solo ulti Pero ahora En los parches recientes Han ido nerfeando Mucho a este héroe ¿Ya? Nerfeando Que lo han... Que lo han bajado Todo el potencial que tenía, ¿no? Pero Sigue siendo viable ¿Ya? Sigue siendo viable Yo les voy a enseñar cómo ¿Sí? Bien, a ver Eh... Continuamos así con los last hits en beat No hay mucho que hacer ¿Ya? Solamente last hits Fíjense cómo controlo la línea Me paro adelante Y atrás Solamente para controlar el last hit Más mente rayo probablemente Me alejo Para que no me rebote el rayo Intento denegar Uh-huh El man está ganando hits Denegamos Perfecto Salió miss Maxeamos la segunda ¿Ya? Me acaba de denegar un creep Le escondo aquí Me paro adelante Ya jarraseamos un poquito Con la segunda Intentamos usar... No, nivel 4 Vamos a intentar usar la tercera Para ver si nos renderemos mana ¿Ya? El rubri no está jugando mal Está jugando bastante decente Está asado Concibimos ahí el tambo Oh Este pata me está denegando bastante Bien, voy a comprar mis ítems De hecho ya debí comprar hace rato Dos talismanes y más tangos ¿Ya? Dos talismanes Dos talismanes compramos aquí, chicos Perfecto Perfecto Estamos Bastante farmeados, ¿eh? Lo escondemos aquí Siempre lo escondemos para denegar Todas las escondidas que sean para denegar Porfa, ¿ya? Va a intentar denegar el mago Después de esto Probablemente Ok Me denegó el kill de mili Está asado ¿Por qué? Porque no le dejé el asistear mucho Tengo 8 denights Eso es bastante ¿Ya? Pero él también me está jodiendo Está jugando agresivo Así que esta línea Se está poniendo picante Cada vez más y más ¿Ya? En este punto Le damos otro punto A la segunda ¿Ya? No vamos a darle todavía a la primera ¿Ya? Tenemos más daño que el rubik Por el tema de los dos talismanes Así que Cubímosle al asiste nomás ¿Sí? A punta del asiste Consumimos el tango Ese tango extra que me compré Es porque Sabía que el rubik Me iba a jarrasear ¿No? Por eso que me lo compré No quiero estar bajo de vida Si no No vaya a ser que En la línea Me bote O me gane la línea Únicamente por no tener regeneración Eso es algo muy importante Que la mayoría de midnets Tiene que tener en cuenta ¿Ya? Eh... Voy a comprar ahora Un... Una gota Creo yo Me va a servir mucho Una gotita Y este Dota creo que es con Tranquil Vamos a ver Vamos a ver si es con Tranquil ¿Ya? Ok Perfecto Me llevo ese creep Muy bien ¿Cómo están las otras líneas? Creo que las veo bastante bien Las otras líneas se ven bastante bien Seguimos controlando nomás Vamos a ver acá Lo escondemos Dos hits al mago Siempre dos hits al mago Para llevarnos el... El creep Abajo está la runa La real Que la gane él si quiere No pasa nada A no ser que tenga botella Ya No está comprando botella Únicamente se compró una clarity Ya Voy a coger la runa acá Mmm... Le estamos ganando en niveles Tenemos 12 denights Gracias a la segunda Voy a comprar bota Por el momento voy a dejar de lado Un poco lo que es la gota Ya No es tan necesario Denegamos los creeps Con las ilusiones nos ayudamos Daño extra Perfecto Ya Desaparecidas las copias Solamente el rubic lo que está haciendo Es spamear su segunda Si o si necesitamos ahora si la gota No dejemos que la línea se pushee No dejemos que la línea se avance Tanqueamos a los creeps Intentamos esconder al rubic Va a meter rayo probablemente ahí No, me lo metió Perfecto Compramos el siguiente war Lo voy a necesitar Y la gota Ya Esperamos el siguiente war A comprarlo Y la gota Perfecto Deregamos Full control de las hits Chicos Ya saben Eso es importante Acá jarraseamos al patita Mira, mira Acá lo podemos matar creo No, no No muere Todavía no tengo mucho daño Se achora Todavía ese rubic ¿No? Se achora el compadre Me voy a comprar una cura Me bajó mucha vida Así que me compré una cura No hay nadie que esté rotando en este momento Así que no hay problema Por si estoy bajo de vida Ya No hay nadie que esté rotando Y se queda en la línea rubic Es demasiado besado este compadre De negamos la catapulta La runa de minuto 6 Ponemos aquí Ponemos ahí Probablemente aparezca arriba Sí, arriba Es una runa de inmi No pasa nada Ahí va a meter rayo Ahí va a meter rayo Uf Aquí ven el rayito De negamos la catapulta Acabamos de negarle Mucha experiencia Ahí al rubic Me va a robar la Tercera Me robó la tercera Acá se muere Acá se muere Recontra muere Ya se regala No utilizamos nada Solo kits Perfecto Se acaba de regalar Siempre utilicen La tercera Antes O sea Después de cualquier poder Perdón Para que el rubic robe La tercera Ya es mucho más conveniente Que nos robe la tercera Que la segunda Con la segunda Si nos puede joder Todavía bastante Ya Ahora podemos hacer rotaciones Con el ulti Ese slag Podría caer Mira arriba Runa de inmi Va a chapar Probablemente rota emid Así que Lo que voy a hacer Es esconder al creep Farmear rápidamente Y me voy a bosque Me voy a bosque Aquí en este punto Chicos No necesito estar ahí Ahí el curry Incluso le delata Que el tuscar está Exacto Si lo sé El tuscar está inmi Farmeamos con la primera Para hacerle un poquito Más de daño Utilicen la tercera Si pueden Para que le salve El porcentaje Si no sale Pues mala suerte Todavía le voy a dar A la tercera Todavía no le voy a dar Al ulti Nuevamente repito Está inmi El tuscar Está inmi El tuscar Y además Si utilizo acá La segunda Me va a robar La segunda El rubic Así que espero Que cargue Mi tercera Ya Voy a comprar Power Trits Y el siguiente War También me lo compro Ya Me rompieron El war Creo No, no, no No, no Oh, sí, sí, sí Me rompieron El war Compadre Nuevamente Me robó La tercera Ahora puedo Usar la segunda Ese rubic Está jugando Muy agresivo Ya Está pegando Mi torre Y todo Tranquilos Tranquilos No pasa nada Usamos la tercera Denegamos Recuerden Que ahí tiene war Probablemente Tiene misión Oh, acá hay un Haze Puedo llegar arriba Llego arriba Oh, llego arriba Les aviso Les aviso Que llego Les aviso Que llego Veid, veid, veid Veid Tamares, tamares No tengo ulti Para matar al Slar Y aparte me vio Sucurrier Será de matar Al Fuscar No queda de otra Escondo al Slar Probablemente mate Al Slar Aquí también Es así Pega nomás Oh, oh, oh Favore se dice en fuerza Tranquilo 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 A ver Por acá está Lo escondo Llegó el Andine Pongo mi guard Para ver si alguien viene No sé si tiene primera Chicos Si tenía Se muere Perfecto Acaba de morir Bien Una muy buena rotación Acabamos de matar al Slar Voy a comprar una cura de mana Y la segunda Y la segunda aquí Cuidado que te robe la segunda Aléjate 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 Que no te robe la segunda Mucho mejor que te robe la tercera Ya sabes por qué Tenemos el ulti ya Tenemos el ulti Ojo Podemos rotar también bot Esas rotaciones son de imprevisto Las rotaciones que estoy haciendo son de imprevisto No son planeados No son rotaciones planeadas Ya Uy Que buen ítem Me acaba de tocar gente Que buen ítem Me acaba de tocar Rubik está rotando la parte de todo Gracias Gracias al Haze Rotea ahí A ojo está el gordito Puedo matar al gordito En este Dota Una Forstap es muy buena De primer ítem Ya que Si el Slar me inicia Con una Forstap Me puede escapar fácilmente Ya Ese gordo no tiene nada Podría morir si lo escondo De hecho Ni siquiera necesito esconderlo Pero bueno Para asegurar Para asegurar Utilizamos la tercera Para que le acabe el Slow Ya Se muere también el Rubik No me dejan pegarle Pero ya está muerto Vamos a sobrevivir Ni a balas Perfecto Buen kill Cogemos runas Y rompemos Thor Vamos a coger la otra runa Nivel 10 Talento de ataque Speed Va a ser mucho mejor Ir ahí Con la tercera El Slow Ya Que se venga acá Que se venga acá El push va a tepear En un rato No pasa nada Mira el gordo Mira el gordo Probablemente va a intentar Pequearnos Perfecto Nos movemos Si viene Se muere Se muere Se muere Se muere Estamos aquí Estamos aquí Con el Shaker Que le va a meter Segunda Perfecto Le metió Tepeo base Tepeo base Me escondo en el fog Y tepeo base Ya tenemos nuestro ítem Ya tenemos el Force Staff Ahora siguiente ítem Mejorar la Force Staff A una Hurricane Con esto vamos a tener Más rango de ataque Y a la vez Pues vamos a poder utilizar El Hurricane A un enemigo Y atacarlo cinco veces rápidamente El uso que tiene La Hurricane ¿Ya? Bien Hasta el momento Las cosas Pues han salido bien Para nosotros O sea Estoy diciendo mucho bien Lo sé Me estuvimos tranquilos Salió bien la rotación En top Gracias al Haze Abajo también Rompimos torre Así que Lo que necesitamos Es seguir manteniendo Esa ventaja Que tenemos No sé si me robó la segunda Si me robó la segunda Compadre Ay Dios Esa segunda No era que me robó Oh Bebano Ya, ya fue ya No debí dejar Que me robara la segunda Manos Ese Rook Se pone faltoso Se pone faltoso Ese Rook Mira arriba Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre esa mecha Corre esa mecha Llega, llega, llega Llega esa mecha Llega Sobradazo Llega Sobradazo Rook también está yendo Rook tiene segunda Uh, que lo maten Anda bien Si lo mata creo Yo con el Forster Si llego, si llego Rook se muere Rook se muere Hits o más No necesito esconderlo Rook hits Le puedo esconder al Andai Para salvarlo Se muere Perfecto Buen Forster Muy bien, muy bien Muy bien Buenos kills Nada, el Rubik se acaba de regalar Yo no sé que está haciendo El Rubik Chicos Lo escondo El Slar No tiene ulti El Slar Ojo Acá debería de poder morir Meto el ulti Muerto Todavía no uso el Forster Si puedo llegar a 7 Si puedo llegar a 7 Acá uso el Forster Lo escondo Está viniendo el Tuscar Cuidado Que se vaya a él Mato al Push primero Yo no sé si me va a dejar matar al Gordo Perfecto Se muere este también Pega, nada más pega Pega, eres fuerte Ya gasto todo Rampage Oh my god No sé cómo hice un Rampage en este punto del juego What the hell Salió un Rampage en este punto del juego Ya, impresionante, impresionante O sea Es algo que no me esperaba Ya, que saque un Rampage Pero bueno Creo que el hecho de que ellos hayan venido uno por uno Ha hecho que yo saque el Rampage Es un grave error ir siempre uno por uno en una pelea Más contra un OD O un Slark O estos héroes Los cuales acumulan stats En mi caso Yo acumulo inteligencia cada vez que he hiteo Así que Ese fue el error que cometieron ellos ¿Sabes? Grave error Grave error Escondemos ahí hacia el Broder Que lo puedo hitear de acá Miren, miren Tengo el Forster Tranquilos Al Ruby también se muere Tranquilo Hay una runa arcana aquí Uy, que buen ítem sacó el Undyne Mechans Me gusta Va a sacar una Una greba Se nota que el Undyne va a sacar unas grebas Acá mi siguiente ítem va a ser Una Blink Dagger Ok No necesito todavía una BKB Con puro hits De atrás Ya Se acaba de esconder Ojo El Shadow Demon se acaba de esconder Esto es una copia Simplemente son copias Nos quedamos aquí Dominando el mapa Si Nos quedamos aquí Dominando el mapa Chicos No dejando que el Team Enemigo Farmee en su bosque Ya Control de mapa Esto es importante Cuando ya sacas ventaja en el juego Tienes que controlar el mapa Amarra Le aviso que amarre Se amarra Ok Yo lo puedo sacar Yo lo puedo salvar Salsa Dale ahí Tranquilo Lo puedo salvar No te preocupes Que no te vas a medir Pago Pego 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 Eres fuerte Eres fuerte Eres fuerte Matas a las copias Matas a las copias Que te hacen un montón de daño Muy bien Muy bien Estamos manteniendo la ventaja Estamos jugando muy agresivos Y esto es lo que deberían de hacer siempre ustedes Cada vez que tienen ventaja Se muere Ese Shadow No 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 Tranquilo Tranquilo Te forceas Te forceas Perfecto No hay necesidad de meterte a Astral No va a llegar No va a llegar a ti Solo por el rango del Snowball Puedo deducir que no va a llegar a mi Solo por el rango del Snowball Eso es importante Teoría Que tienes que saber El rango de casteo de las habilidades Ahí Por la teoría Yo supe que no iba a llegar hacia mi Por eso que no me escondí Así que estuve tranquilo Ya Bien Ahora Necesitamos más control de guardeos Chicos Acaba de robar el Tsukuchi Ya Hace falta unos buenos wards Aquí Hace falta unos buenos wards Me parece que nos están rompiendo los wards Creo que el Slark El Slark es un héroe que puede hacer esto Veo que con su ulti siempre detecta donde están los wards Acá veo un Rubik Que está con el Tsukuchi Veo que se está paseando con su Con su ulti Perfecto Lo acabo de chapar Muy bien Muy bien Me gusta el Shaman La reacción Tiene daga Perfecto Y hay farm en la parte de top No vamos a entrar mid Back Goroshan No vamos a entrar mid No cometamos el error que siempre cometen La mayoría en estas medallas Que es Forzar el High Ground No voy a forzar el High Ground Porque no tenemos como Mira Mi gente lo que está haciendo Va a matar probablemente Matarán a uno Matarán a dos Pero van a morir ellos Te lo canto Mira Van a morir ellos Mira Ya murió el Shaman Mira donde está el Shaker Mira lo que están haciendo ¿Por qué hacen esto? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué sentido tiene hacer eso? Ahora Ya va a salir seguro por ahí alguien diciendo Pero van Podías matar No No, no podías Así no se juega Dota hermano Así no se juega ¿Ya? Eso que estás haciendo Es únicamente Regalar la ventaja Que teníamos ¿Ya? Lo estás tirando al tacho Por lo tanto No hagan eso No vayan High Ground Todavía no es tiempo Minuto 17 No podemos acabar rápido una partida A no ser que tengas un combo Pues un pick de push ¿No? Tipo Laikan Héroes Los cuales Uff Las torres Las derriten Pero aquí no tenemos Un pick de push Únicamente al Shadowshaman Pero poco o nada Pues eso nos ayuda ¿No? No es mucho el Shadowshaman Las cobritas Bien Vamos a matar al Gordo Ese gordito Se muere Tengo Daga Solamente necesito la fisura Le escondo aquí Shaker Está FK Está FK mi Shaker Fíjense en el minimapa Shaker que está haciendo Está totalmente AFK No está jugando Parece que se ha ido un rato al baño Su viejito le ha dicho Su tío Su tío No sé que en realidad Que habrá pasado Pero bueno No reaccionó Ok En este punto Necesitamos BKB Al menos Por la ventaja que tenemos Creo que no No hay necesidad De sacar una BKB Para serte sincero Oh 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 Mira aquí Tienen Wars Puedo ayudar al Shaman Creo yo De atrás Vamos a romper Ese Wars Primero Esos tíos Sabían Que yo estaba ahí Utilizamos la tercera Para que el ruby ruby La tercera Este brother ¿Por qué juega agresivo? Tranquilo 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 Te forceas Te forceas Ya la cago Ya la cago Ahí le matamos My bad El Slar saltó ¿Por qué son así? Ah mira Me acaba de meter Snowball Ven aquí Ven aquí Compadrito Ajá ¿Qué pasó compadre? ¿Qué pasó compadre? ¿Qué pasó? Ya tienen Wars Acá Lo sé Lo sé Estoy haciendo la chamba Del support Pero bueno Necesariamente Tenemos que hacerlo Go Roshan Quiero ir Roshan Quiero ir Roshan Necesitamos presionando Muy bien Pero No va De kills No vamos a ganar el Dota Gentita Vamos a ganar rompiendo Necesitamos romper Necesitamos romper Estamos haciendo muchos kills Lo sé Ya nada Nada Mejor hacemos los kills Que no hacer nada Ahora ¿Cómo rompemos torres? Bueno Podemos Podemos Hay dos héroes muertos Slark Que es un core Shadow Demon Que es un support Ahora sí podemos subir high ground Esta es una de las maneras Que yo siempre les digo Tres maneras O habiendo hecho un pickoff En este caso está muerto El Slark Y el Shadow Demon O con el Roshan O cuando tienes ya muchos ítems De ventaja ¿No? Entonces En este punto Nosotros Tenemos Los pickoffs Acá se muere el Rubik Perfecto Con la blind dagger Nos da esa Movilidad Ya esa facilidad Para hacer esa clase de kills Pero tengan mucho cuidado Tampoco blinquen Cuando ellos Estén los cinco Porque si no van a morir Y vamos a asegurar Con BKB No quiero Que se compren Un ítem más greedy Aseguremos el Dota Con BKB Porque probablemente En sus Dotas Si lo necesiten Como en este Dota Yo Te escondo Que se vaya el Shaker Ok Acá Al Tuscar Al Tuscar Que se acaba de regalar Solamente Hiteamos Perfecto Rompamos torres Que todavía no hemos roto Ni una torre Tengo el BKB Recuerden Podemos pelear Acaba de meter Un tío El Shadow Demon No pasa nada Ya Tranquilos Tranquilos Ese Shadow Demon Puede morir Taggeamos De dos hits Acabo de matar A un Shadow Demon De dos hits Acabo de matar A un Shadow Demon Chicos El Rubik Probablemente Quiere robarme Nivel 20 Al Talento Del Ulti Con esto Ahora si Nuestro Ulti Va a ser fuerte Le damos por aquí Que más está El Rubik Perfecto Mira ese Rubik Que fue Que fue De dos hits De dos hits Estamos matando A los héroes Definitivamente Hacemos mucho daño Cuando el Odee Ya tiene estos ítems Es casi imparable Es casi imparable No hubo necesidad De hacer Roshan Para acabar este Dota No hubo necesidad De hacer Roshan Únicamente Con la ventaja Que teníamos Ya estamos logrando Hacer el Push Bien Hacemos Megas Para asegurar el Dota A diferencia De otras partidas En este Dota Me gustó Como jugó mi equipo Jugaron muy activos Y eso es algo Que Pocos hacen En estos Average Ya Así que Chévere O sea Por mi equipo Chévere Me tocó Un buen equipo Para resumir Y acá matamos Al gordito Tres hits Pero los supports Si lo matamos De dos Siguiente ítem Después de la BKB Una Sight of Vise Un Jinso Un Jinso Es el mejor ítem Jinso ¿Por qué le digo? Porque en Dota 1 Se decía Jinso Así que Sight of Vise Jinso Guadaña No sé de qué Le llaman ustedes Que acá creo que Es en español No, no está en español Así que Luego iría Una Sight of Vise ¿Ya? El otro equipo Ya se rindió Ya no estaban jugando Creo que La presión Que le hemos puesto En este juego Ha sido mucha Nuevamente repito Esto es En parte Por mi equipo Mi equipo Ha jugado bastante bien Presionando ¿Ya? A su manera Ojo Porque mira el Shaker Lo que saca Una Calla ¿No? Son ítems Que normalmente no vemos El Undyne creo que Es uno de los mejores De este Dota Me parece que ha jugado Muy bien el Undyne Sus ítems son muy perfectos Al igual que la Weaver La Weaver también Lo veo bastante bien Casi me juquea A ver Saca la mocha Alguien Saca la mocha ¿Morirá con el ulti? Intentemos Nadie murió con el ulti Antes el Ode Destrozaba con su ulti Pero ahora ya no Está nerfeado su ulti Pero El Ode sigue siendo fuerte Porque como ven Matamos a los supports De dos hits Por lo tanto Si es todavía Un héroe viable No en todas las partidas Pero cuando hay héroes De agilidad O de fuerza Que son Que el Ode es más fuerte Contra estos héroes Es bastante viable ¿Ya? Ahora Nuevamente Lo que les dije antes Voy a repetir Cuando tu equipo Es activo O juega agresivo Trata de jugar Al ritmo de ellos ¿Ya? Esto para todas las posiciones A excepción De la posición 1 En la posición 1 Casi siempre vas a farmear Que es los hard cards Pero si El resto de posiciones Si tienen que Mechar de rato en rato ¿Ya? En este caso Mi equipo jugó muy bien ¿Ya? Aseguramos las líneas Jugamos activos Y acabamos el Dota Muy rápido Pero no fue porque Algunos dirán No Tenían mucha ventaja Por eso acabaron el Dota Rápido No, no, no Fue por los errores Que cometieron ellos El enemigo Se murieron tontamente En esa pelea de mid Por lo tanto Por el error que cometieron Logramos pushear No porque nosotros Podríamos pushear O sea No es porque nuestros picks Eran para pushear Y acabar el Dota En 20 minutos No Sino porque Ellos cometieron el error Porque normalmente Al high ground No se va así Normalmente se va Después de Roshan Después de tener Masitas de ventaja ¿No? En un aproximado De minuto 30 Ya estás entrando Pero esta ha sido Una excepción Porque ellos cometieron El error ¿Ya? Así que nada mi gente Espero que les haya gustado Y ya nos vemos En la próxima Chao, chao chicos